Por cada mirada que te he cedido y he sentido el fuego quemarme lento maldito los besos que te he escondido maldito el veneno que llevo dentro muñequita linda mi Dios mi cielo por cada mentira salió una estrella siempre indiferente siempre un tormento despierto no soy feliz solo sé llorarte si y tengo que vivir de alguna manera solo, 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 solito duermo y a mi lado tengo vacío y plena solo, 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 maldito infierno ya no sé qué hacerte pa' que me quieras tu boca y mi boca no se encontraron que tus manos y las mías no se sintieron ni siquiera un rastro de amor lejano solo soy pa' ti como otro muñeco muñequita linda tú eres veneno me robaste el alma y ahora lo niega siempre indiferente siempre un tormento no puedo seguir así y tengo que vivir de alguna manera solo, 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 solito duermo y a mi lado tengo vacío y plena solo, 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 maldito infierno ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ya no sé qué hacerte pa' que me quieras